Buenas noches. Ante todo, saludar esta multitudinaria actividad aquí en el Bajo Flores que está mostrando, vamos a tratar de demostrarlo, que el Partido Obrero y el Polo Obrero han tenido algún acierto importante en esta década que separa el 26 de junio del 2002 con este 26 de junio que vamos a tener por el desarrollo que uno advierte de esta fuerza política en todo el movimiento popular. En segundo lugar, bueno, Vanina Kotecki me obliga. Ella dice, Néstor va a contar bien lo que pasó. Bueno, entonces, dos minutos, les voy a contar lo que pasó. Porque justamente a mí me tocó estar con todos los compañeros que integrábamos la cabecera del Bloque Piquetero Nacional que ese 26 de junio marchábamos por la avenida Mitre, en Avellaneda, hacia el Puente Pueyrredón. Y otras columnas de los compañeros de Demente Leán y Valverón estaban, habían llegado ya antes por Avellaneda hasta el Puente y estaban estacionadas frente al operativo conjunto de policía, gendarmería, federal, bonaerense, etc. Cuando llegamos nosotros, directamente empezó la represión. Y fue una represión brutal, una emboscada, donde fuimos... A mí me tocó una bala de goma, pero habíamos retrocedido 10, 15 metros y ya teníamos... ya estábamos asistiendo heridos de bala. Nos tiraron desde todos los lugares y nos tiraron con francotiradores. Es decir, era una emboscada de aniquilación, de masacre sobre una manifestación de masas. Una operación ordenada por el Estado de represión. Ningún exceso, ninguna casualidad, ningún incidente. Fue una masacre pensada y decidida desde la presidencia de la Nación. Eso es lo que quiero contar, porque quiero pasar rápidamente a los problemas políticos. Nosotros, ese 2002, fue el año más revolucionario de las últimas décadas en la República Argentina. Veníamos de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre donde los manifestantes en las calles habíamos echado al gobierno de la Rube Caballo. Fue uno de los grandes acontecimientos de América Latina. Y eso había ocurrido nada más que hacía meses. Y los protagonistas de ese gran acontecimiento habían sido los piquetes y las caceronas. Es decir, el movimiento piquetero, que era el sector más explotado que desde los barrios de todo el país, desde los centros petroleros, donde había una masa enorme de desocupados, desde las ciudades siderúrgicas, donde también con la privatización quedaron verdaderas ciudades fantasmas y masas enormes de compañeros desocupados, se había ido formando este movimiento piquetero de masas que irrumpió durante los años 90 contra el gobierno de Menem y que después se fue reforzando como un gran movimiento de lucha antes de la rebelión popular que quedó históricamente con el nombre de Argentinazo. Y este 2002 fue el año del Argentinazo, el año posterior al Argentinazo, marcado por los acontecimientos, por el movimiento popular, por el humor del pueblo, por la organización y por las luchas del Argentinazo. Y marcado por los piquetes y las cacerolas. La ciudad de Buenos Aires tenía todos los domingos y otros días, pero especialmente los domingos, tenía asambleas populares en decenas de esquinas, en los parques, en todos los barrios, donde deliberaba el pueblo. El movimiento de los ahorristas con las cacerolas se seguía expresando y el movimiento piquetero que protagonizó este 26 de junio. Nosotros ese año nos dimos una política acorde al carácter revolucionario de la situación. Planteamos durante todo el año 2002 que se fuera Dualde, que había asumido sin mandato alguno. Dualde era gobernador de la provincia de Buenos Aires y asumió como presidente al mando de una liga de gobernadores nominado por el Congreso después que hubo cinco presidentes después de la caída de De la Rúa. Es decir, era un presidente que no eligió nadie. Menos representativos que muchos que elegimos, que tampoco son representativos porque la gente los está combatiendo a los dos meses que los eligió, pero este no lo había elegido nadie. Y estaba, en cierto modo, el pueblo crecientemente en las calles. Se ocupaban las fábricas que despedían compañeros, que eran vaciadas, se ocupaban por los obreros. Hubo cientos de ocupaciones de fábrica. Y nos dimos la consigna de que se fuera Dualde. Y como no teníamos condiciones de organizaciones de poder para que los trabajadores pudiéramos pensar en tener el poder, en tomar el poder, en desplazar a los que usurpaban el poder. Pero sin embargo estaba planteada una cuestión de poder. Porque habíamos echado a De la Rúa, porque Dualde no era elegido por el pueblo, nos planteamos la consigna de una asamblea constituyente. Que una asamblea constituyente que digamos que es el organismo máximo de la propia democracia formal en la que vivimos, reorganizar el país sobre otras bases, sociales, económicas, políticas. Vivíamos una devaluación que estaba dejando en el hambre a todos los trabajadores de la República Argentina, con una desocupación de millones de trabajadores. Esos eran los ejes, el puesto de trabajo, el subsidio al desocupado, el salario, eran los ejes del movimiento piquetero. Los ejes de toda la lucha. Y entonces nos dimos esta consigna política durante todo el año 2002 hasta el final. Nos dimos un planteo de carácter revolucionario, pero no abstracto. Y van a ver ustedes que la luchamos y la luchamos en todo momento. Voy a hacer también un balance en ese punto. Y nos dimos un método que fue la Asamblea Nacional de Trabajadores. A partir del Bloque Piquetero Nacional que en cierto modo lideraba el pueblo obrero con otras organizaciones. Y el Bloque Piquetero fue luchando y planteándole a los otros compañeros de otras organizaciones hacer una asamblea nacional. Y en la Asamblea Nacional incluimos los delegados de las asambleas populares. Llegó a haber delegados en esas asambleas nacionales de trabajadores de 90 asambleas populares. Es decir que esas asambleas de trabajadores reunían a piquetes y cacerolas. Y reunían también a delegados obreros clasistas. No, no estaban solamente los piquetes y las cacerolas. Nos dimos un método para llevar este debate de las reivindicaciones de la organización del movimiento popular y para viabilizar esta idea de que el pueblo se organizara. No solamente ganara la calle y luchara. Se organizara y fuera en función de una salida. Y creamos la Asamblea Nacional de Trabajadores. La asamblea que resuelve la movilización del 26 de junio hace 10 años se hizo el 22 de junio. Cuatro días antes. Y allí resolvimos un plan de lucha donde la primera etapa del plan de lucha era el corte de todos los accesos de la capital federal entre ellos el puente Pueyrredón. La cabecera más importante iba a estar en el puente Pueyrredón. Pero cortamos el acceso a la Panamericana en la General Paz. Cortamos Piniers. Cortamos el puente de Pompeya. Se cortaron los accesos a la capital por parte del movimiento piquetero convocando a todo el pueblo a apoyar en esta lucha por los objetivos planteados de trabajo, de salario. Y en esa asamblea discutimos con una altura extraordinaria. Después hubo siete asambleas nacionales de trabajadores. Varias de ellas durante el 2002, luego en el 2003, 2004. Fue un método que explotamos hasta el final. Y yo creo, con poco lugar a equivocarme, que los debates políticos que tuvo esa fracción de los trabajadores en las asambleas nacionales de trabajadores son de los más altos y del más alto nivel en la historia política del movimiento obrero argentino desde su nacimiento. Es decir, que no se trató de una acción aislada de lucha, sino parte de un plan de lucha y donde el pueblo obrero y el bloque piquetero se habían dado una estrategia y un método para llevar adelante esa lucha y darle también una salida política y de poder. El pueblo obrero lo construimos así. Es decir, con métodos de clase y lo seguimos construyendo al día de hoy con los mismos métodos. Como una organización de los desocupados que se organizan a la par de los ocupados. Con el método de la asamblea obrera, de la asamblea fabril, del piquete. El piquete no lo inventó el movimiento piquetero. El piquete no inventó el movimiento obrero en sus huelgas de toda la vida. Y lo toma el movimiento piquetero que es la fracción desocupada del movimiento obrero. Entonces hemos construido el pueblo obrero y lo seguimos haciendo al día de hoy con métodos de clase, con métodos socialistas. Nosotros no consideramos al movimiento piquetero una organización de excluidos, sino una parte integral de la clase obrera que lucha por una salida junto a todos los trabajadores. Así construimos el polo y las asambleas de trabajadores en esa etapa. Ahora, la operación de Estado que describíamos en la represión formó parte de una línea política que incluso se dio la clase capitalista en la Argentina a través del gobierno de Duarte y que pretendió ser una salida en toda América Latina. Eso después se expresó especialmente con el gobierno de Uribe en Colombia que ha sido un gobierno de guerra civil contra los trabajadores y contra los campesinos que ha terminado metiendo siete bases norteamericanas en el territorio de Colombia pero que no hizo pie en América Latina. Dualde perteneció a esa idea política en América Latina. Querían atacar el proceso de huelgas generales, de rebeliones que se había operado en la Argentina pero que era un proceso continental. Nosotros en el 2003 tuvimos el gran acontecimiento de la revolución boliviana. Desde enero a octubre del 2003 se desarrolla un enorme proceso revolucionario en Bolivia antes de la subida de Kirchner cuando Dualde todavía era presidente después pocos meses después de la masacre del puente Pueyrredón y así también había habido un proceso insurreccional en Venezuela que llevó a Chávez al poder y en el 2003 hubo un intento de golpe de Estado y grandes movimientos populares movimientos huelguísticos en el Perú la burguesía en América Latina discutía cómo acabar o cómo enfrentar esta nueva etapa de los movimientos de autonomía nacional de rebeliones populares de huelgas obreras en América Latina y la operación de Duarte ese día en el puente Pueyrredón fue el intento de reconstruir el Estado golpeado en el 19 y 20 de diciembre en base a una operación de represión acabar con la lucha acabar con las organizaciones populares acabar con el movimiento piquetero acabar con las ocupaciones de fábrica disciplinar al movimiento popular en hacer una contra revolución democrática no estaban ni estaban en condiciones de un golpe militar y asumían desde un gobierno con pretensiones democráticas formales una represión de Estado esto es lo que se jugó ese día en el puente Pueyrredón en cierto modo con toda claridad el destino posterior de esta década que ha seguido en Argentina hasta el día de hoy pero también el destino del movimiento en América Latina entonces después del puente Pueyrredón se produjo la derrota del gobierno de Duarte en esto tenemos una apreciación original de esos acontecimientos para nosotros no fue la noche negra del movimiento popular cayeron dos mártires pero fue derrotada la operación de Estado meses después el gobierno de Duarte muy poco después tomando en cuenta los acontecimientos del puente Pueyrredón la muerte de Costeca y Santillán decidía retirarse del poder porque no había condiciones para su salida política y los piqueteros del puente Pueyrredón habían hecho inviable la salida y el giro represivo del gobierno de Duarte esto no podemos dejar de verlo aunque tengamos que luchar hasta hoy y hasta que tomemos el poder por el juicio y castigo a los verdaderos responsables de la masacre del puente Pueyrredón pero esa lucha dio por tierra con un proyecto político en la Argentina de carácter represivo quiero contar como anécdota siguiendo también el libreto que me pone Vanina un poquito de los acontecimientos en las olas siguientes a la masacre porque nosotros escapamos los que pudimos se atendió los heridos se fueron los compañeros sobre el hospital Fiorito bueno allí estaba el comisario Fangiotti el asesino de los compañeros uno de los asesinos de los compañeros dando una conferencia de prensa un manifestante le pegó una trompada y le arruinó un ojo porque intuyó que ese era el responsable de los compañeros que ya a esa hora sabíamos que estaban muertos por rumores porque éramos miles y se decía que había muertos no sabíamos claramente ni cuantos alguien le pegó una piña se armó una batadola dentro del hospital llevaron preso a un compañero nuestro etcétera y en esas horas con algunas comunicaciones que teníamos desde cabinas telefónicas no era todavía una época de celulares como ahora discutimos qué hacer y algunos decían bueno nos veamos en dos días no dijimos nos veamos ya y nos fuimos a donde estaba preso Raúl Castells que era una sede en Lomas de Zamora del movimiento del MIG que integraba la Asamblea Nacional de Trabajadores nos reunimos allí tan en caliente nos reunimos que tengo grabado el compañero Coco del Polo Obrero que está en un hermoso video de Piqueteros Carajo hecho por nuestra organización de arte El Ojo Obrero que él estaba con un balazo en la cara pero él sentía una herida y creyó que era un balazo de goma y estaba con un pañuelo le habían atravesado la cara con un balazo de plomo y él fue al lugar donde nos citamos y allí fuimos un conjunto de dirigentes pequeños y se produjo el debate qué hacer vinieron todas las cámaras del país todos los medios y nos reunimos 10 minutos 15 minutos en una pieza interna y todos los compañeros proponían que dentro de dos días hiciéramos algo para reorganizarnos el Partido Obrero había logrado discutir en su dirección entre tres o cuatro compañeros telefónicamente que convocáramos para el otro día insistimos 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 con tal firmeza que al final nos convencimos enfrentamos la cámara y dijimos mañana Plaza de Mayo y esa movilización esa decisión política del Partido Obrero en el escenario de combate de un movimiento popular y de la lucha de clases en cierto modo es la que cambió la historia y derrotó la maniobra porque al otro día se produjo una manifestación popular frente a un régimen que ya no pudo reprimirla y quiero decir que la CTA en la persona de Luis de Díaz y de Marta Maffei llamaron a no ir a la calle a limpiar las calles desde todos los medios porque ellos decían que no iban a participar de una movilización que no controlaban ayer los de Boca jugar de memoria cuando matan a Mariano Ferreira convocamos inmediatamente al movimiento popular inmediatamente a la calle y salimos con todo es decir ya no tuvimos que pensarlo seguramente lo hubiéramos hecho igual si lo hicimos en el 2002 pero ya lo sabíamos los compañeros actuaron de memoria y convocaron en corriente y callao esa misma tarde la movilización y a la calle y a la calle y a la calle hasta que metimos preso a Pedraza es decir a Pedraza nos metimos preso en la escuela de las experiencias de la lucha después del puente Pueyrredón contra el gobierno de Duarte fue un golpe colosal un golpe colosal a un régimen nosotros ese fin de año convocamos cuando se cumplía un año de la rebelión popular había sido el 20 de diciembre al 20 de diciembre próximo se cumplía un año no descartábamos que de reunirse 300.000 personas termináramos rodeando el congreso y exigiendo con el pueblo en la calle la convocatoria de una asamblea constituyente a mí me tocó cerrar el acto en Plaza de Mayo éramos 100.000 y tuvimos que descartar la idea fue un gran acto de 100.000 personas pero había encontrado el límite momentáneamente de las posibilidades revolucionarias de esa situación que explotamos hasta el final y acá quiero problemizar con compañeros que son autonomistas que son hostiles a la construcción de un partido político de la clase obrera que dicen que los partidos políticos que construimos organizaciones piqueteras abandonamos la lucha y nos fuimos a elecciones en primer lugar hay partidos políticos como el de la CCC que no fue a elecciones pero en cambio lo tuvo en el puente Pueyrredón y después le puso a Kirchner el gorrito de la CCC Luis de Lía integraba el prepaso siempre ha integrado una corriente del movimiento popular y especialmente del movimiento piquetero que era el FTV se integró al gobierno kirchnerista barrios de pie que estuvieron en el puente con nosotros y marcharon a nuestro lado con el bloque piquetero por la avenida Mitre se integraron al gobierno kirchnerista en cambio el partido obrero luchó por una sandrea constituyente hasta el 20 de diciembre del 2002 con los métodos del AMT de la unidad de los trabajadores del movimiento piquetero y de las asambleas populares y cuando vimos ese límite tres meses antes de la elección del 27 de abril decidimos participar en elecciones para reivindicar en el plano político lo que el movimiento había hecho en las calles y seguir luchando por una salida de los trabajadores a la crisis a la crisis capitalista a la explotación etcétera es decir que es todo en cierto modo al revés y el MTD a nivel verón una de cuyas fracciones se escribe este balance también entró en el problema de la cooptación del gobierno kirchnerista porque van a integrar una comisión mixta con los familiares que Vanilla Kotecki no integró porque ya integraba la fila revolucionaria del pueblo obrero Alberto la integró y después se fue es decir el movimiento Aníbal Verón integra la comisión va a las primeras reuniones y después se rompe Alberto Santillán fue motor de romper porque dijo esto es una porquería por esta vía no vamos al juicio y castigo esta gente quiere cooptarnos al poder político y se rompe el movimiento Aníbal Verón hay uno que ahora su líder más carismático ahora es concejal de Florencio Varela por el PJ de Kirchner se rompe el movimiento como resultado de este fenómeno de cooptación ¿qué pasa? tanto en la Argentina como en América Latina ante la imposibilidad de derrotar con la represión a los movimientos se armaron a los movimientos populares se armaron las salidas nacionalistas Chávez Eva Morales Correa Néstor Kirchner o las salidas de frentes populares de centro izquierda Lula Tabaré Vázquez en el Uruguay es decir que luego del puente Pueyrredón y en vista de toda la experiencia en América Latina la burguesía toma otro camino para contener al movimiento el camino de la cooptación y de la división de los movimientos populares que adopta el kirchnerismo su maniobra su demagogia nacionalista es la respuesta para reconstruir el Estado que dio la burguesía ante la imposibilidad que encontró Duvalde con los piqueteros después de Pueyrredón en 26 de junio entonces quiero poner compañeros a esta altura una conclusión el régimen kirchnerista que estamos viviendo si ustedes observan este desarrollo ha sido un régimen de rescate del sistema de rescate del Estado capitalista rescató las privatizaciones ante un movimiento popular en las calles que Duvalde tratando de hacer lo mismo ya no podía Meirel ya no podía se necesitaba un ropaje demagógico nacional y popular para desviar el movimiento y rescatar con un lenguaje demagógico las viejas entregas de la burguesía al capital financiero a los privatizadores la flexibilidad laboral rescataron la deuda externa Argentina había dejado de pagar la deuda externa en el 2002 no pagaban la deuda externa en el 2003 tampoco pagaban la deuda externa vino el canje primero y vino el canje dos y rescatan trabajosamente la deuda externa no aumentan las tarifas porque dicen si yo aumento la tarifa con la devaluación se me arma otro argentinazo y esta vez capaz que además de los piqueteros y la cacerola tengo a la clase obrera y estamos muertos entonces montaron el régimen de subsidios que ustedes conocen hasta hoy y que en este momento está estallando llegando a su fin en ese aspecto el kirchnerismo fue la respuesta de los capitalistas de rescate de un estado y de un régimen que nos habían dejado los 90 y Menem y de la Rúa y demás a partir de una nueva política y a partir de determinadas condiciones que hoy se están agotando hoy ya no hay con qué pagar la deuda externa por eso no hay más un dólar si acá hay algún extranjero que quiere laburar comprar un dólar y mandarle a su familia ya no va a poder más se prohibió los tarifazos están esperando cerrar las paritarias para matarnos a tarifazos le entregan los colectivos a la ciudad de Buenos Aires ya el subte vale 2.50 pero todavía tiene la mitad del subsidio cuando le saquen la otra mitad valdrá 4 5 pesos estamos al borde de todo eso se agotó el gobierno que no está y este cuento de las viviendas que seguramente da para otra charla de otro debate lo están haciendo con la plata de los jubilados en el marco de que se ha infartado la industria de la construcción se paró hay cero obra se están haciendo las que estaban de antes hemos entrado en un cuadro crítico en la República Argentina la experiencia que no evita que de algún modo nace como respuesta como adaptación para rescatar el Estado ante los acontecimientos revolucionarios del 2001 o 2002 se está agotando y se abre una nueva fase para el movimiento popular creo compañeros para terminar que esta unión que plantearon aquí Claudia y Vanina con la lucha por Mariano Ferreira no es un planteo digamos de ocasión porque en el rescate de las privatizaciones en el rescate de la deuda externa en el rescate de la flexibilidad laboral hubo otro rescate todavía más importante el rescate de la bonaerense que valió a Maxi y a Darío el rescate de una gendarmería que hoy está reforzada como fuerza de represión y de control social el rescate de los organismos de inteligencia que Kirchner ha llevado al paroxismo porque la SIDE tiene más presupuesto de lo que tuvo nunca y jamás abrió los archivos si Kirchner hubiera abierto los archivos de la SIDE teníamos resuelto el caso de la impunidad que denunciaba Claudia después de Pueyrredón porque están todas las redes y toda la trama de la operación de Estado que se montó nuestra asamblea fue filmada por la SIDE para después meternos presos por ley de defensa de la democracia tuvimos todos los dirigentes de una causa armada que archivaron cuando Dualde decide retirarse del poder la armó el ministro Banossi Kirchner no abrió esos archivos reforzó la SIDE inventó el proyecto X y bajo la cobertura de una política demagógica de derechos humanos ha rescatado también a las fuerzas armadas donde hay presos 200 tipos que ya se están muriendo cuando son miles los genocidas que tendrían que pagar por los crímenes de la dictadura militar Kirchner amparó a los Dualde a los Aníbal Fernández amparó a la bonaerense el rescate de los organismos de represión del poder y montó como no se montaban desde los años 70 las patotas sindicales que acabaron con la vida de Mariano por eso hay una enorme vinculación un enorme nexo entre el crimen de Maxi de Darío y el crimen de Mariano Ferrerina este 26 vamos por el castigo a todos los culpables muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!